¡Suscríbete! ¡Se cuelga! ¡Sin piedad de Daro! Luscando y arriba Evans. Encuentra el pasadizo Evans. Bandeja pasada. La pelea de Lewis ahora. Media vuelta de Arnold. Y valen los puntos. Y Luscando concreta. Porque casi le quitó la primera y la segunda se la quitó. Se fue nomás con bandejita. Valen los puntos de Luscando. ¿Cuántos tiene Luscando, Carlos? Darro Jones. Nos gusta quién dale el balón para jugarse la personal. Ya, ya. Está dulce. Darro Jones. Marcame. Ahí está Carrión. Carrión. Y la bandeja pasada que encuentra la ganaste. Y dos puntos más para Leone. Ah, que Evans le termina pinchando el balón el norteamericano. Se junta con Kevin Rubia. Correndo más. Lo arregla todo de Jerry Evans porque había cierto grado de duda. Y la serie de la final roja. Bete frente al 9-11. Rápido balón buscando a Carrión en la zona pintada. Se convierte en la llave Carrión. Cinco puntos consecutivos del mes. Buscan a Ando Luis. Se anticipa Satchel. La volea para Leones. Pero acá hay un ladrón consumado. ¿Qué es el señor Ujero? Buscando. Se corre hasta la canasta. Y el elegido es Carrión. La media vuelta sobre la marca de Luis. Arriba y adentro. Balón que pelea en muchas manos. Barjan Amor se queda con él. Se instala en el territorio enemigo. Buscaron y se encontraron. Tremenda jugada. Entre Ty Jones e Ignacio Carabote que toma Evans. Salida de Luzcando para Arnold Lewis. Que la va a clavar. Retiró la bandeja. Arnold Lewis coloca dos más. ¡Gracias! 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 Gracias.